Ya sé que te vas, ya sé que me olvidas Es lo que sucede casi siempre cuando todo termina Sé que pasará porque así es la vida El tiempo ya no devuelve sueños como el primer día Y sé que no vamos ya nada a cambiar La felicidad no se pudo lograr Pero no obstante al marcharte sabrás que te quiero y por eso Te desearé La fuerza que a mi lado no pudiste tener El beso que hace rato no acaricia tu piel La magia que le falta a tu sonrisa Te desearé El sueño realizado en tu ilusión de papel Que alguien enamorado del doctor de la miel Aunque no pueda tenerte Yo creo ser o suerte No quieres ni hablar Ya estás decidida Y aunque mi tristeza está en la puerta No hay otra salida Sé que no vamos ya nada a cambiar La felicidad no se pudo lograr Pero no obstante al marcharte sabrás que te quiero y por eso Te desearé La fuerza que a mi lado no pudiste tener El beso que hace rato no acaricia tu piel La magia que le falta a tu sonrisa Te desearé El sueño realizado en tu ilusión de papel Que alguien enamorado desde el borde de la miel Y aunque ya no estés conmigo Mi luz verás en el camino Y así será mi cariño Tu recuerdo porque yo Te desearé Te desearé Suerte Mucha suerte Te desearé Siento que no puedo hacer ya como tú quisieras Pero no hay otra manera Te desearé Sí Suerte 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 Te desearé Yo quisiera tenerte Pero no te conté Y sé que no puedo ofrecerte lo que tú te mereces Te desearé Ay no Suerte Mucha suerte Mi amor Te desearé Ay Dios Y que te vaya bien Que por fin encuentres lo que quieras tener Te desearé Suerte Sí, sí Mucha suerte Todo lo que quieras tener Sí Para mí Te desearé Suerte Te desearé Te deseo mucha suerte Suerte Mucha suerte La fuerza que a mi lado no pudiste tener Suerte Mucha suerte Y que te vaya bonito y que la vida te premie Suerte Mucha suerte Que el amor alimente todo lo que tú sientes Suerte Mucha suerte Tú sabes que yo te deseo Suerte Mucha suerte Tú sabes que yo te deseo Suerte Mucha suerte Anda Suerte Mucha suerte Y muchachos Y si vas a partir Parte Que nada malo vaya a desearme Si vas a partir Hazlo ya Sigue camino a la felicidad Y si vas a partir Y de allá Parte Que nada malo vaya a desearte Si dos no pueden enamorarse Que cada uno vaya por su parte Porque Y si vas a partir Parte Será mejor así Que nada malo vaya a desearte Parte y no voy a cuestionarte Porque yo sé que tú No vas a olvidarme Parte Ahí va más Y si vas a partir Parte Y si vas a partir Y si vas a partir Parte Y si vas a partir, parte Y no vuelvo a verte Y si vas a partir, parte Yo gané ser un fuerte